Cuando el pueblo de Dios se reúne para buscar poder de Dios Las puertas de los cielos se abren y fuego comienza a caer Los jóvenes glorifican y van clamando a Dios Y el espíritu reparte dones y milagros aparecerán Con los rodillas podemos vencer la tentación Sanar enfermedades y calmar la tempestad Es la oración que nos ayuda a ser fiel Y así poder entrar en la presencia de mi Señor Con las rodillas podemos vencer la tentación Sanar enfermedades y calmar la tempestad Es la oración que nos ayuda a ser fiel Y así poder entrar en la presencia de mi Señor Aquel que no se arrodilla debilitado ya está Y por cualquier cosa tiembla y ya puede tropezar Si usted está orando comienza a confiar Que el diablo está derrotado y el cielo irá a parar Con los rodillas podemos vencer la tentación Sanar enfermedades y calmar la tempestad Es la oración que nos ayuda a ser fiel Y así poder entrar en la presencia de mi Señor Con las rodillas podemos vencer la tentación Sanar enfermedades y calmar la tempestad Es la oración que nos ayuda a ser fiel Y así poder entrar en la presencia de mi Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!